24 familias del Casario 35 en la parroquia El Moralito son favorecidas con la construcción de viviendas dignas, derecho otorgado por el líder de la Revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Los inmuebles unifamiliares constan de tres habitaciones, sala comedor, dos salas sanitarias y cocina, además de tener los servicios básicos, así lo manifestó Maribel Perozo, vocera del Consejo Comunal. Estamos realizando 24 viviendas dignas para beneficiar a 24 familias de este sector. En realidad las 24 casas que se están haciendo es un NEC, un nuevo espacio comunitario donde lleva todos los servicios públicos, lleva el agua, lleva la electrificación, lleva su asfaltado, aceras y brocales. Por su parte, Aliris Posada, beneficiada, destacó cómo la Revolución cambió su vida. Daderamente yo siempre decía que mi papá Chávez me iba a regalar mi casa y me la regaló, porque siempre lo decía. Estoy feliz, feliz. Le digo que me levanto más relajada. Igualmente, Luis Emiro Caña pidió no perder las esperanzas. Sí se puede, que hay mucho material, que el gobierno, nuestro presidente lo reactifica y dice que hay mucho material, que cada uno pongamos un granito de arena y que sí se puede lograr, que se puede lograr una vivienda digna y que nosotros podemos lograrlo todo lo que nos propongamos, aunque es difícil ahorita en el tiempo, pero que lo hagamos, que nos esmeremos y que sí se puede, que sí se puede lograr. Que nuestro presidente siempre nos lo decía, que trabajemos, que colaboremos, que nos intentemos, que él quería que cada quien que nosotros tuviera una vivienda digna, que esos ranchos que ya nosotros acostumbramos a hacer, que los cambiáramos por casas bonitas y hermosas y a la vista de acá. El caserío dispone de un terreno de aproximadamente dos hectáreas, donde se prevé la construcción de nuevos inmuebles. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Bielis, Veleño.